Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy vengo solamente a hacerles la presentación oficial y el lanzamiento de nuestra nueva aula virtual de nuestra duendecita Tulcinea. Ella es una tierna duendecita que está esperando por ti para que aprendas a realizarla. Es una pluma de dos piernas, chicas. Es la nueva técnica que está de moda, así que si tú quieres aprender a realizarla, pues esta es una gran oportunidad, puesto que se viene nuestra temporada navideña y es la temporada ideal para que todas ustedes se pongan a vender ese tipo de novedades. Yo sé que muchas de ustedes estarán interesadas, así que por eso les mantuve el precio de nuestra aula virtual pasada, que fue nuestro precio de lanzamiento. Se los mantuve por esta, pero solamente va a ser por dos semanas, chicas. Así que pónganse las pilas porque solamente por dos semanas va a estar a un costo de $180. Para quienes no son suscriptores del canal, pero para ti que me estás viendo, estás viendo este video porque ya eres suscriptor del canal, así que para ti costará solamente $140. Pero la sorpresa para las chicas que hicieron el aula virtual anterior de nuestro vampirito huicho, para ustedes, chicas, el costo es solamente de $100. Así es que apresúrense, hagan sus depósitos, reserven su lugar para que puedan participar de esta aula virtual. Yo espero que ustedes se interesen de nuestra aula, es muy bonita y pues la verdad es que yo creo que les puede servir de mucho porque, como nosotras sabemos, pueden sacar de aquí muchos más diseños para esta navidad. Así es que bueno, chicas, yo las dejo, me voy, les dejo un beso muy grande. Les prometo que esta semana viene nuestro nuevo video. Ya lo tengo todo, nada más que no he podido terminar de editar, pero los espera muy, muy pronto, chicas. Yo me voy, les dejo un beso grande y para ahí saber los datos de depósitos, solo tienen que ir a la página porque allá se los dejé. Un besito, bye.